¡Aprendamos los números del 1 al 10! Número 1 ¡Guau! ¡Abrámoslo! ¡Es un elefante! ¡Alice, mira! Número 2 ¡Ah! ¡Dos casas! Pero solo es una casa. Necesitamos dos. ¡Ah! ¡Una idea! ¡Ok! ¡Guau! ¡Oh! ¡Número 3! ¡Abrámoslo! ¡Guau! ¡Son tres flores bailarinas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Alice! ¡Hagamos una fiesta de baile! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¿Quieres probarlos? ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Mango! ¡Banana! ¡Número tres! ¡Arándano! ¡Número cuatro! ¡Zanahoria! ¡Es zanahoria! ¡Número cinco! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un apilador de aros! ¡Alice, encontremos los aros! ¡Necesitamos cinco aros! ¡Guau! ¡Guau! ¡Encontramos el primer aro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, Alice! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Número cinco! ¡Número seis! ¡Ok! ¡Oh! ¡Alice! ¡Son rosquillas! ¡Oh! ¡Rosquillas listas! ¡Una! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Guau! ¡Seis rosquillas! ¡Jijij! ¡Jijij! ¡Número siete! ¡Es un volcán! ¡Alice, mira! ¡El suelo es lava! ¡Aquí vamos! ¡Alice! ¡Toma! ¡Y apaga la lava! ¡Dame cinco! ¡Oh! ¡Número ocho! ¡Mmm! ¡Alice! ¡Son slimes! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho slimes! ¡Abrámoslo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Siguiente slime! ¡Ok! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Número nueve! ¡Oh! ¡Alice! ¡Es un batido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hagamos un batido! ¡Alice! 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 ¡Puedes ayudarme! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Gracias, Alice! ¡Listo! ¡Probémoslo! ¡Ajá! ¡Alice! ¡El último! ¡Número diez! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Necesitamos encontrar diez pelotas! ¡Vamos! ¡Vamos, Alice! ¡Debemos encontrar diez pelotas azules! ¡Oh! ¡Mira! ¡Encontré la primera! ¡Una! ¡No! ¡Es rosa! ¡Debemos encontrar azul! ¡Dos! ¡Bien hecho, Alice! ¡Diez pelotas azules! ¡Choquemos cinco! ¡No! ¡Aoo! ¡Ja! ¡No! ¡Oh! ¡ pongale mucho! ¡No! ¡Qué me dicho! ¡A... ¡No! ¡Corべmos co judgment!